Les voy a enseñar a hacer esta sangría de verano refrescante pero con algunos de los productos que podemos conseguir de una manera más práctica y más rápida Es súper deliciosa, ¿eh? Deliciosísima Vamos a hacerlo, es muy práctico Bueno, les voy a enseñar que es lo que tengo por acá Por aquí ya hice una de las mezclas y van a notar que tengo una cantidad de cóctel de frutas por aquí Esas fruticas que están por acá son fáciles de conseguir en cualquier supermercado Entonces lo que vamos a hacer es que aquí en tiempo real les voy a mostrar cómo lo vamos a utilizar Vamos a limpiar muy bien nuestra lática de cóctel de frutas Estas de las que tienen durazno, tienen cereza, tienen algo de uvas y también peras Está perfecto para lo que vamos a hacer Entonces solamente vamos a utilizar uno de los recipientes por acá en este lugar Lo vamos a mezclar de una manera supremamente fácil Ahora, es importante que lo dejemos allí por un tiempo en la nevera, ¿cierto? Después de que comience a enfriarse En este caso, para adelantar un poquitico todo Lo que voy a hacer es que voy a colocarle unos hielitos para que se enfríe Ya que les queremos estar refrescantes En este momento están refrescaditos, están fríos en estos veranos tan impresionantes Miren que tan fácil, yo sé que muchas veces vamos a hablar de las sangrías bien hechas Y las sangrías bien hechas hay excelentes chefs y excelentes bartenders Que nos van a hacer unas sangrías muy deliciosas, pero esto es algo práctico También lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un poco de jugo de naranja Este jugo de naranja exprimido, aquí lo tengo Vamos a utilizar unos dos vasos de jugo de naranja que he exprimido Y vamos a utilizar el zumo de unos tres limones Entonces voy a agregarlo por aquí Zumo de unos tres limones, así bien delicioso Y por último vamos a utilizar el vino tinto Por aquí tengo toda una botella de vino tinto Estoy utilizando este cabernet de sevignon muy bueno Ustedes pueden utilizar malbec, shiraz, shiraz, bueno lo que a ustedes les guste Es no hay ningún problema, cierto Entonces lo vamos a mezclar por acá Vamos a agregar el contenido de la botella a nuestra hermosa receta Y lo que vamos a hacer es que la vamos a revolver muy bien Para que esas fruticas que tenemos por allí se impregnen con el sabor del vino bien delicioso Y lo que vamos a hacer es que a medida que vamos sirviendo vamos a tomar una cucharita un poquitico más grande Para agregarle allí Lo bueno es que vamos a tener una consistencia de esta manera Es supremamente refrescante Me gusta mucho porque es supremamente práctica Y la podemos utilizar para amenizar todos estos eventos que tenemos en nuestro hogar Que en ocasiones no tenemos suficiente tiempo para picar toda la fruta Para hacer todo como normalmente se hace de la manera tradicional Y queremos refrescar a la gente de una manera rápida Yo sé que la sangría normal es muy deliciosa Pero esta es supremamente rápida y más económica para hacer Entonces ya saben, sigan mi página para que aprendan mucho más Acerca de cómo poder vivir esos momentos calurosos de una manera refrescante Allá nos vemos, chao chao